Hola amigos, bienvenidos una vez más a estos pequeños consejos para poder tener una convivencia totalmente agradable con nuestros productos. En muchas ocasiones nos vemos en batallas, auténticas batallas, por poder administrarles las pastillas, la medicación, los aportes que necesita nuestro perrito. En ese caso muchas veces acudimos a patas, salchichas, infinidad de inventos y artimañas para que se las tomen. Hoy os voy a mostrar cómo aplicárselas de una forma más directa. El perrito lo que tiene que tener claro es que le ponemos a abrir la boca. Se tiene que dejar abrir la boca, meter la mano, sin ningún tipo de problema. Lo siguiente que vamos a hacer es, en este caso la pastilla es muy grande, por lo cual la partiremos en dos y se la administraremos abriéndole la boca, metiéndole la pastilla, cerrando la boca y esperaremos a que saque la lengua dos veces mientras le masajeamos lo que viene a ser la garganta, para facilitarle el trago. A continuación vais a poder verlo. Un saludo, si os gusta, dadle un like y si lo veis que merece la pena, compradlo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!